Muchas veces comemos cosas que pueden hacernos daño, pero que suelen ser muy deliciosas. ¿Pero imaginas tener una dieta a base de vidrio, metal o caucho? Pues aunque parezca difícil de creer, hubo un hombre que comía todas estas cosas y más. Si quieres saber su historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Michelle Lotito nació en Francia y comenzó a comer materiales inusuales a los 9 años de edad. Actuó públicamente a partir de 1966. Las actuaciones de Lotito involucran el consumo de metal, vidrio, caucho y otros materiales. Desarmó, cortó y consumió artículos como bicicletas, carritos de compras, televisores y un Cessna 150, que tardó aproximadamente dos años en ser comido, de 1978 a 1980. Lotito afirmó no sufrir efectos nocidos por su consumo de sustancias atípicas consideradas venenosas. Cuando actuaba, ingería aproximadamente un kilogramo de material al día, procediéndolo con aceite mineral y bebiendo cantidades considerables de agua durante la comida. Se estima que entre 1959 y 1997, Lotito había comido cerca de 90 toneladas de metal. El método de Lotito de comer todo ese metal fue romperlo en pedazos pequeños antes de intentar comerlo. Luego bebió aceite mineral y siguió bebiendo agua mientras tragaba los trozos de metal. Esto actuó como un lubricante para ayudar que el metal se deslizara por su garganta. Lotito no tuvo ningún problema para probar su inusual dieta. Se determinó que Lotito tenía un trastorno alimentario conocido como pica, que es un trastorno psicológico caracterizado por un apetito por sustancias que no son gran parte nutritivas. Los médicos determinaron que Lotito tenía un revestimiento grueso en el estómago y los intestinos que le permitían consumir metales afilados sin sufrir lesiones. Lotito también tenía jugos digestivos que eran inusualmente poderosos, lo que significaba que podía ingerir los materiales inusuales. Sin embargo, también significaba que los alimentos blandos como las bananas y los huevos duros lo enfermaban. Muy irónico, por cierto. Lotito ostenta el récord de la dieta más extraña en el libro de los ricos Guinness. Los editores le otorgaron una placa de bronce para conmemorar sus habilidades, que también consumió. Lotito murió por causas naturales el 25 de junio de 2007, 10 días después de cumplir los 57 años. Esta es una lista de artículos y cosas que Lotito consumió a través de su vida. 18 bicicletas, 15 carritos de compras, 7 televisores, 100 candelabros, 2 camas, un par de esquís, una computadora, una avioneta Cessna 150, una cama de agua, 50 metros de cadena de acero a la vez, una ataúd, una placa de premio Guinness y 45 bisagras de puerta. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.